En la provincia, tenemos un decreto que crea el Consejo Asesor de Salud. Este decreto tiene por objetivo, este consejo tiene por objetivo, que es en el planteo, estructurar las políticas de salud de la provincia de Cujuy, que nos permita mejorar y utilizar todo el sistema de salud y la participación de todos los sectores. Nosotros buscamos con esto, sabemos en primer lugar que conocemos un problema, la problemática, que es el sistema de salud y la comunidad que tiene el niño. Sabemos que para resolver este problema tenemos que tener la participación de todos los actores que tienen que ver con el sistema de salud. Por eso vamos a armar y se crea con este consejo también una mesa de diálogo y de consenso con la participación de todos los actores, de los colegios médicos, los sectores profesionales, los directores de hospitales y todo aquello que tengan que ver con el sistema de salud. Este consejo ha sido presidido por el Ministro de Salud, yo como jefe de la mente de tener la función de coordinar para poder agilizar la participación de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo en el mismo. El año pasado, mientras transitábamos distintos tipos de negociaciones con el sector de los profesionales de la salud, surgió un análisis crítico de situación con respecto a la necesidad de establecer un diagnóstico adecuado de situación de lo que es la estructura del trabajo del sistema sanitario en cuanto a recursos humanos. por indicaciones del señor gobernador, se solicitó una consultoría con la Universidad de Isaruc, que es una universidad muy prestigiosa, y esta consultoría se realizó en los últimos meses del año pasado y en el cuatrimestre de este año. En el resultado de esta auditoría surgen una serie de observaciones que hacen a la necesidad de adecuar todo lo que hace a los recursos humanos profesionales en el trabajo cotidiano en el sistema sanitario. La provincia ha crecido mucho en infraestructura edilicia, en equipamiento. A lo largo de estos años hemos tenido un crecimiento en cuanto a nuevos efectores, nuevos servicios, nuevos equipos. También ha habido cambios epidemiológicos que han motivado la necesidad de nuevas especialidades, que se incrementen nuevas especialidades. Y todo esto no ha sido acompañado por la estructura sanitaria y el modelo de trabajo. El modelo de trabajo ha quedado un poco rezagado y necesita una adecuación. Este es el diagnóstico de situación al que llegamos luego de esta consultoría, con una visión externa. Este es un problema que no es un problema solo de la provincia de Bujuy, está ocurriendo hoy en todas las provincias con particularidades regionales. El NOA y el NEA somos muy parecidas en la provincia del NOA y NEA en la problemática que debemos enfrentar y estas medidas, esto ha generado diferentes tipos de medidas en los diferentes gobiernos provinciales de las provincias del norte argentino. Nosotros, a través de esta mesa de trabajo, de consultoría y permitiendo, como dijo el jefe de gabinete recién, la participación y el aporte de todos los actores que tienen un rol en el sistema sanitario, repetir esto simplemente a una cuestión salarial es estar mirando el problema desde una óptica demasiado pequeña. Sin dudas hay un problema salarial que tiene que ser revisado y adecuado también. Pero el problema es mucho más complejo. Acá el objetivo de todo esto es que los jujeños tengan un mejor sistema de salud y que el sistema de salud mejore su funcionamiento. Tenemos hospitales públicos que trabajan básicamente a la mañana y el resto del día están en manos de servicios de guardia, servicios de guardia que por ahí están excedidos en sus tareas y tenemos que revisar todo esto. Sin duda los salariales tienen una parte muy importante en el trabajo, pero la base de todo esto es brindar a los jujeños un sistema de salud que optimice las prestaciones y que tengan mayor accesibilidad a las prestaciones.